Gloria y siempre a Santiago de Cali El concepto amor y fe de nuestra existencia está grabado en el cascabel en la Gatica para que nos recuerde a todos los ciudadanos que estas palabras tienen poder y en realidad es lo que necesitamos ahorita los caleños Con una imponente presencia, la Gata Destino da la bienvenida a todo aquel que ingresa a Santiago de Cali por la avenida Tercera Norte con calle 55 De la alcaldía estamos promoviendo esta gran campaña de ornato emblemático por la vida Hoy le hacemos entrega con la donación de Veolia de una nueva Gata del Río para nuestra ciudad Estas son actividades de embellecimiento de ornato por nuestra ciudad y que mejor hoy como preámbulo de nuestros primeros Juegos Panamericanos Junior La empresa privada hace su aporte al civismo y al amor por la ciudad Dentro de nuestro sistema de patrocinio y mecenazgo como en este caso estamos muy gustosos de haber hecho una inversión aquí para la ciudad de Cali del orden de los 70 millones de pesos Orgullosa, frívola, extrovertida y espontánea sobre un pedestal La Gata Destino junto al nombre de la ciudad y acompañada desde lo alto por la bandera de esta capital desde ya hace parte de una Cali que recibe con alegría a sus visitantes Orgullosa, frívola, extrovertida y espontánea desde lo alto por la ciudad de Cali que recibe con alegría a sus visitantes Orgullosa, frívola, extrovertida y espontánea desde lo alto por la ciudad de Cali que recibe con alegría a sus visitantes Orgullosa, frívola, extrovertida y espontánea desde lo alto por la ciudad de Cali que recibe con alegría a sus visitantes Orgullosa, frívola, extrovertida y espontánea desde lo alto por la ciudad de Cali que recibe con alegría a sus visitantes